Hola chicos, el vídeo de hoy es un vlog resumen de cómo ha sido mi estancia en Magic World, el nuevo marinador. Este vídeo lo quería hacer diferente porque hay muchísima gente que ha criticado esto ya que abrió apenas hace un mes, un mes y pico. Este vídeo va para dos personas distintas. Uno, las personas que estén pensando en ir o no, veréis los pros y los contras a ver si de verdad vale la pena ir. Y para la gente que consume mi contenido y le da igual, este sitio solo quiere ver las cosas que he ido haciendo y tal. Esta es la parte de temática de tenis, pero también hay de fútbol, de baloncesto, hay de todo, la verdad. A ver, ¿podemos enciender la luz? Hay que poner la tarjeta. Vení, gente. Primero de todo, hay un baño. ¿Cuál? La luz no da y no podemos enseñar. Entonces tenemos que seguir por aquí. Hay un espejo con dos camas. Típicas cosas de estas para hacerte con el armario. Y aquí supongamos que este era el minibar. Ahí está. Cas de naranja, de limón. Especie de caba, será dos de Pepsi y dos de cerveza. Como veis, está ambientado en tenis. La verdad que no es muy grande, me lo esperaba que iba a ser más grande. Tiene dos camas. Un sillón para volar tranquilamente. Y esto por si quieres trabajar o algo. Una tele. Comprobamos el funcionamiento de la tele. No va ni la tele. Os recuerdo que grabo con esto, por eso se escuchará tan mal y se vea tan mal. Pero es lo que toca cuando hay pocos recursos. Vamos a seguir viendo. Bueno, gente, ya tenemos luz. Nosotros hemos tenido que poner una tarjeta del consumo para que pueda funcionar. Porque no funcionaba, pero bueno, ya está. Os quiero enseñar cómo generáis el tamaño, que bueno, no está mal, la verdad. Y con luces está súper bonita. Como podéis ver, un montón de luces es súper cálido. Con un reloj con aire acondicionado y de todo. Tiene su tele. Vamos a entrar al baño. Ahora tiene una manía de que no ponen champú ni ponen nada. Este video no tiene problemas, como podéis ver que el otro, desde el anterior, tenía problemas. Muy limpio el bátil, ha dejado la pluma. Acompañadme mejor, vamos a ver el balcón. Un poco pequeño el balcón, de los que más más grande, la verdad. Y como podéis ver, estas son las dimensiones. Está bastante bien. Un gatito por ahí. Y hay unos jardines con patitos. El tema comida deja mucho que desear sabiendo que es de la cadena Magic. Poca variedad, poca carne y para mi gusto, poca calidad. Bueno gente, ahora mismo estamos en un tren. Solo estamos con nosotros. Vamos a ir a La Flama, que es una rocería que hay por aquí, que al tener todo incluido, nos incluye. Pero quiero enseñaros que bonita es esta playa, que tiene un mirador para poder verla. Y mira, está ahí haciendo surf, que me caigo. Surf, que me caigo. Estos son los entrantes que te vienen predeterminados. Y luego te dan a elegir entre unos cuantos arroces, nosotros elegimos paella. Lo que más recomiendo es pasar prácticamente el día entero en la piscina, porque es lo más rentable. Hay eventos especiales como bingo, etc. Gente, me gustaría hacer una reflexión sobre cómo están yendo las vacaciones aquí. Os recomiendo que vengáis. Pero siempre cuando sea verano, porque no hay nada más que hacer, más allá de estar en la piscina o ir al spa. Que el spa está genial. Fuimos ayer y hoy que es el día 3. Vamos a ir otra vez ahora por la mañana, porque estaba súper bien. Tienes que pedir reserva, tal, te lo reservan. Son 30 minutos de jacuzzi y luego 20 minutos más, en total 50, que puedes estar en una piscina que hay que hay mucho menos gente y es mucho mejor. Buenos días, hoy es miércoles por la mañana. Y más o menos sobre las 12.00 nos vamos, porque ya tenemos que dejar la habitación. La verdad que han sido de vacaciones muy buenas. Sí que es verdad que la comida dejaba mucho de desear. Tampoco había muchas cosas que hacer. Pero vimos el fútbol ayer, porque ganó España contra Francia al semifinal de la Eurocopa. Y eso fue increíble, el ambientazo que había.